Música Buenas noches compañeros Buenas noches, ¿cómo están? Muy serios, muy entumidos ¿A poco tienen frío? ¿Se siente, ah? Ahorita vean con un buen tequila Ahorita, ahorita vamos a calentar con estos Vamos a rolar la botella Con estos temas de amor y desamor Que hemos preparado Para cantarle a las desdichas Y a las alegrías Y a las alegrías también A las heridas Que solamente se curan Con un traguito de mezcal Así es, con un buen ritrago Y brujería Con una brujería, claro, claro que sí Eso es muy bueno Estamos hablando de los dolores ¿Qué será eso? Bueno, pues esperamos que nos pasemos una velada muy agradable Gracias por su compañía Y más con este frío Muchas gracias La primera canción, fíjate qué título tiene El vino nos une Pero cuál Lindo por las mujeres que derrochan simpatía Lindo por los que vuelven Lindo por los que vuelven con las luces de otro día Lindo por qué recuerdo tu cuerpo Me olvide tu cara Lindo por lo que tuve Porque ya no tengo nada Lindo por lo que tuve Porque ya no tengo nada Lindo por el momento En que tú y yo nos conocimos Lindo por los que vuelven con las luces de otro día Y por los corazones que se han roto en el camino Lindo por el recuerdo Y también por el olvido Lindo porque esta noche un amigo paga el vino Lindo porque esta noche un amigo paga el vino Lindo por el fin de la amargura Lindo porque me olvido los motivos porque brindo Lindo por lo que sea que caiga hoy en el vaso Lindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Lindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Lindo por las canciones que va tocando la orquesta Lindo por el alma de esta fiesta Lindo por el momento triste, yo estoy lleno Lindo por amigos Lindo por el futuro, por la música y el vino Lindo por el futuro, por la música y el vino Lindo por esta mesa y por la buena compañía Lindo por los domingos y por tantas alegrías Lindo por los corazones que han reunido a estos amigos Siempre que estemos juntos que en la mesa hay un buen vino Siempre que estemos juntos que en la mesa hay un buen vino Lindo por el futuro, por la música y el vino Lindo por el futuro, por la música y el vino Para eso estamos los amigos Lindo por el futuro, por la música y el vino Así que hoy quiero tomar con mis amigos Y me acuerdo de este tanguito del buen Carlos Gardel Que se llama Tomo y Obligo Se los voy a compartir Pero no llores Para empezar esta bohemia Pero no llores Tomo y Obligo Mándese un trago Que hoy necesito el recuerdo matar Sin un amigo lejos del pago Quiero en mi pecho mi pena volcar Bebas conmigo y si se engaña De vez en cuando mi voz al cantar No es que la llores porque me engañan Yo sé que un hombre no debe llorar Si los pastos me enversaran Esa pampa le diría Que de modo la quería Con que fiebre la dolé Cuántas meses de rodillas De ploroso yo brincado Ajo el árbol deshojado Donde un día la besé Y hoy al verla envilecida A otros brazos entregada Fue pa' mí una apuñalada Y de celos me segué Y le juro todavía Que no consigo comprenderme Como pude contenerme Y de las mujeres mejor no hay que hablar Todas a mí me dan muy mal pagos Y hoy mi experiencia lo puede afirmar Sigan contigo, no, no se enamoren Y si una vuelta le toca a otro lugar Fuerza canejo, sufre y no llores Que un hombre macho no debe llorar No llores No te espero Llórame, llórame Como yo obligo Mándese un trago Que hoy necesito el recuerdo matar Sin un amigo lejos del pago Quiero en mi pecho Quiero en mi pecho mi pena volcar Beba conmigo Y si se empaña De vez en cuando mi voz al cantar No es que la llore Porque me engaña Yo sé que un hombre no debe llorar Si los pastos conversarán A esa pampa le diría De qué modo la quería Con qué fiebre la doler Cuántas veces de rodilla Derrotado yo me hincado Bajo el árbol deshojado Donde un día la besé Y hoy al verla empilecida A otros brazos entregada Fue pa' mí una apuñalada Y de celos me sequé Y le juro todavía No consigo comprenderme Cómo pude contenerme Y ahí nomás No me maté Con muy orgullo Tanto sus tratos De las mujeres Mejor no hay que hablar Todas amigo Dan muy mal pago Y hoy mi experiencia Lo puede afirmar Sigan consigo Los dos en amores Y si una vuelta Le toca a un cigar Fuerza canejo Sufre y no llores Que un hombre macho No debe llorar Bravo Qué bonito tango Tomo y obligo Del gran Carlos Gardel Oye mi Jonathan Pero fíjate que Como que nos Bueno a mí en lo particular Me hizo falta un mezcal Bueno dos Uno para iniciar Y otro para continuar Sí, sí hace falta Vámonos con esa copa rota Qué bonito Pues cuántas veces No hemos ido A esos lugares Que tanto nos Nos abrigan Josué no ¿Quién no ha ido A esos lugares Y A esos muros De lamentaciones Y hasta parece Que hay un Dios Que nos responde Nuestras pláticas Cuando tenemos Algo que contar Y bueno Afortunadamente Siempre hay alguien Detrás de la barra Que nos escucha Esta es la historia También De un triste mortal Que ha llegado A esos lugares Sancos O no Santos Para algunos Y Bueno A desahogar sus penas Creo que es válido A veces ¿Verdad? Y siempre pide La copa rota Aturdido y abrumado Por la duda De los celos Me ve triste En la cantina A un bohemio Ya sin fe Con los nervios Destrozados Y llorando Sin remedio Como un loco Atormentado Por la ingrata Que se fue Se ve siempre Acompañado Del mejor De los amigos Que le acompaña Y le dice Ya está bueno De licor Nada remedio Es con llanto Nada remedio Es con vino Al contrario La recuerda Mucho más Tu corazón Una noche Como un loco Bordió la copa De vino Y le hizo Un cortante filo Que su boca Destrozó Y la sangre Que brotaba Confundióse Con el vino Y en la cantina Este grito A todos Se estremeció No te apures Compañero Si me destrozo La boca No te apures Es que quiero Con el filo De esta copa Borrar la huella De un beso Traicionero Que me dio Sírveme La copa rota Sírveme Que me destroza Esta fiebre De obsesión Mozo Mozo Sirveme La copa rota Quiero sangrar Toda gota El veneno De su amor De su amor Y de su amor Mozo, sírveme la copa roja, sírveme que me destroza esa fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa roja, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Mozo, sírveme la copa roja, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Mozo, sírveme la copa roja, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Mozo, sírveme la copa roja, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Mozo, sírveme la copa roja, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Mozo, sírveme la copa roja, quiero sangrar gota el veneno de su amor. Mozo, sírveme la copa roja, quiero sangrar gota el veneno de su amor. Mozo, sírveme la copa roja. Mozo, sírveme la copa roja, quiero sangrar gota el veneno de su amor. Mozo, sírveme la copa roja, quiero sangrar gota el veneno de su amor. Mozo, sírveme la copa roja, quiero sangrar gota el veneno de su amor. Kalau me ha enseñado los años siempre caigo, en los mismos errores, Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos no te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Gracias, muy gentiles Vámonos a la cantina Muchas gracias, muchas gracias Que bueno que me acompañan en esta cantina Todos mis amigos aquí arriba, todos mis amigos aquí abajo Y ya que andamos con la música vernácula Me acuerdo de Guadalupe Trigo Lubic Un compositor mexicano que ha hecho grandes obras Y esta es como para esta noche Para esta noche de destilados de amor y desamor Esta canción se llama Hoy no salgo a la cantina Todos la conocen como Ven Chatita Salud mi Pedro, salve el que tenga Ven Chatita Hoy no salgo a la cantina Ven Sergita Esta noche no la paso afuera No me espera otro querer que sea tan bueno Como el tenerte aquí nomás conmigo Tengo llanto, tengo penas que contarte La miseria me ha visto derrumbado He luchado por darse dignas cosas Pero hoy ves, se va el encanto Los jornales no son buenos Saludos, si me pierdo y soy mal agradecido No es que estés en el olvido No alcancé a ser muy leído Tengo llanto, tengo penas que contarte La miseria me ha visto derrumbado La miseria me ha visto derrumbado He luchado por darte dignas cosas Pero ves, se va el encanto Los jornales no son buenos Si me pierdo y soy mal agradecido No es que estés en el olvido No alcancé a ser muy leído Ven chatita Hoy no salgo a la cantina Aplauso A esta gran canción del señor Guadalupe Trigo Bonitos recuerdos Pero bueno maestro También hay gente que Que tiene para pagar Que le gusta la música Bueno Que le gusta el buen vestir Oígame la voz Que le gusta la pachanga No todos son cantinas como esta No todas son cantinas como esta Y no todos somos gente como esta Decentes no somos decentes Decentes, gentes decentes Claro, claro, claro Pero también que gusto Cuando alguien llega alegre Se sienta en una mesa de cantina Y pide un buen mariachi Y un buen trago de tequila Si señor Que tal si nos echamos el mariachi Venga de ahí señor Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor Pa' mujeres no me faltan El dinero ni el amor Gineteando mis caballos Por la tierra yo me voy Las estrellas y la luna Ellas me dicen dónde voy Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi forena De mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el son Mariachi me acompaña Cuando pido mi canción Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor También el tequila blanco Con tu sal le da sabor Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi forena De mi corazón ¡Échale! ¡Échale, Norberto! Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el son Mariachi me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor También el tequila blanco Con tu sal le da sabor Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi forena De mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi forena De mi corazón Señor ¡Qué bonito aplauso! Muy bien, Toño Vienes inspirado esta noche Es que quiero conquistar a la morenita Que por ahí está viviendo Mira Tú eres de los que crean fama ¿Y qué? Crea fama ¿Y qué dice? Y hay que seguirla cosechando Crea fama Y échate un mezcal ¡Ah! Crea fama Hasta dos Hasta dos Qué bonita Qué bonita Bueno, ya que de amor y desamor Estamos hablando Pues yo quiero también Compartir el mío Con esta canción del maestro José Alfredo Jiménez Ya salió la prefecta Y pues para eso Salud Salsita, Marquita Todo el año Va todo el año Va todo el año Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Hay muchas más Que me sirvan de una vez A todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que me vieron muy borracha Orgullosamente diles que es por ti Porque yo de nuevo valor Me no negando Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios En adelante El amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé que en este golpe Ya no voy a levantarme Aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Si te cuentan Que me vieron muy borracha Orgullosamente Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios Y en adelante El amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Mi dolor Y mi tristeza Porque sé que en este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme De amor ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La maestra Marta Ramírez Se vale llorar Martita Se vale llorar Pues sí, estamos cantando pura canción ranchera Pero Adolfo Hay una canción ranchera Escrito por un cuate Que no es mexicano Fíjate que es una canción Que ha sido Pues muy Comentada Desde sus inicios Es una canción Que bueno Es de un gran Español Autor Español Joaquín Sabina Que a él le gusta mucho La cuestión mexicana Y tuvo precisamente Que pues Apoyarse En este José Alfredo Jiménez Se juntó también mucho Con esta señora ¿Cómo se llama aquella Que duró 90 años? Chabela Vargas Chabela Vargas En fin Ese tipo de música A él le gusta Y de ahí Nació Esa canción Que dedicamos ahora Grupo Axla Que se llama Y nos dieron Me van a ayudar a cantarla Porque hasta todo La conocemos Se llama Y nos dieron las 10 Y las 11 Y las 12 Venga de ahí maestro Fue en un pueblo con mar Una noche Después de un concierto Tú saliste a robar Yo me dije Cuidado chaval Te estás enamorando Cántame una canción Al oído Y te pongo un cubata Con una condición Que me dejes abierto El balcón De tus ojos de gata Loco por conocer Los secretos De tu dormitorio Esa noche canté Al piano de la Para hacer todo mi repertorio Los clientes del bar Uno a uno Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije Cuidado chaval Te estás enamorando Luego todo pasó De repente Tu dedo en mi espalda Dibujó un corazón Y mi mano Respondió debajo De tu falda Caminito al hostal Nos besamos En cada farola Era un pueblo Con mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías Dormir sola Y nos dieron Y nos dieron Las diez Y las once La doce Y la una Y las dos Y las tres Y desnudos A la noche Se nos encontró La luna Los dijimos Adiós Ojalá Que volvamos Sabernos El verano Acabó El otoño Duró Lo que tarda En llegar El invierno Y a tu pueblo El azar Otra vez El verano Siguiente Me llevo Y al final Del concierto Me puse A buscar Tu cara Entre la gente Y no hallé Quien de ti Me tijera Ni media palabra Parecía Como si Me quisiera Gastar el destino Una broma Macabra No había nadie Detrás De la barra Del otro verano Y en lugar De tu bar Me encontré Una sucruzal Del banco Hispanoamericano Tu memoria Vengué A pedradas Contra los cristales Sé que no Lo soñé Protestaban Mientras me esposaban Los municipales En mi declaración Alegué Que llevaba Tres copas Y empecé Esta canción En el cuarto Donde aquella vez Te quitaba La ropa Y nos dieron Las diez Y las once Y las tres Y desnudos Al anochecer Nos encontró La luna Como dice Nos dieron La tierra Y las ojes La dos Y la una Y las dos Y las tres Y desnudos A la nochecernos En cuanto a la luna Muchas gracias Gracias El profesor Adolfo Un aplauso Y ustedes saben A que vengo aquí A chupar Que el mundo Se va a acabar Vengo a cantar Una canción De José Alfredo Una hermosa canción Que habla Pues varias Varias palomas De esas de que Hay amores Que matan De a poquito Y ni la distancia Ni el tiempo La mitigan Por eso vengo aquí A recordar Cosas amargas De esas que dan Los malos amores Cuente, cuente Tu recuerdo y yo Órale Estoy en el rincón De una cantina Cuyendo la canción Que yo pedí Me están sirviendo ahorita Mi tequila Ya va mi pensamiento Rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo Es mi desgracia Y vengo aquí Vengo aquí Nomás A recordar Que amargas Son las cosas Que nos pasan Cuando hay un mal amor Que paga más ¿Quién no sabe En esta vida La traición Tan conocida Que nos deja Que nos deja Un mal amor ¿Quién no llega A la cantina Exigiendo Su tequila Exigiendo Su canción Me están sirviendo ya La del estribo Ahorita Ahorita Ya no sé Si tengo fe Ahorita Solamente Yo les pido Que toquen Otra vez La que se muere ¿Quién no sabe En esta vida La traición La traición Tan conocida Que nos deja Un mal amor ¿Quién no llega A la cantina Exigiendo Su tequila Exigiendo Su canción Me están sirviendo Me están sirviendo ya La del estribo Ahorita Ya no sé Si tengo fe Ahorita Solamente Yo les pido Que toquen Otra vez La que se fue La que se fue La que se fue Hemos cantado Muchas canciones mexicanas Adolfo Vamos a cantar una De un compositor Norteamérica Si Billy Billy Joel Es un cantante Compositor Y pianista Estadounidense El amor no conoce Fronteras Ni el dolor tampoco Exactamente Bueno esta canción La vamos a cantar Los cuatro Integrantes Digo La voz Pero quiero Dedicársela Al hombre del piano ¿Quién es el hombre del piano? Juanito Para ti esta canción De parte del grupo Axla Juanito Ese aplauso Para ahí por favor Que hoy trae capa De superhéroe El frío El frío Es franciscano Esta es la historia De un sábado Que no recuerdo Que la historia Que viene cantando Que no importa En qué viejo café Toma el vaso Toma el vaso Y le tiemblan las manos Apestando entre humo y sudor Y se agarra su tabla de náufrago Volviendo a su eterna canción Volviendo a su eterna canción Sabre a su eterna canción Sabre a derrota y a pie Cada vez que el espejo de la pared Le devuelve más joven la piel Se le encienden los ojos Y su niñez Vuelve a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos Con jamás Que le recuerda Siempre fue El más joven maestro al piano Vencido por una mujer Y siempre temió hechar raíces Que pudieron sus alas cortar Y en la caula metida La vida se le iba Y quiso sus fuerzas robar No lamenta que vengan los pasos Aunque nunca desea sumar Pero a ratos con furia Volverá el piano Y a todos le han visto llorar La 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 Toma otra vez, viejo perdedor Haces bien, es bien, está bien Que es tan triste la noche que en tu nación Sabe a derrota y a pie El micrófono huele a cerveza Y el calor se podía cortar Solitarios oscuros buscando pareja Apurándose en cada doma Hay un hombre aferrado al piano La emoción empapada en alcohol Y una voz que le dice Pareces cansado Y aún no ha salido el sol Toma otra vez, viejo perdedor Haces que me sienta bien Que es tan triste la noche que en tu nación Sabe a derrota y a pie Que es tan triste la noche que en tu nación Pero estábamos muy tristes Vamos a cantar otra canción Ya que estamos acá en la bohemia Ya calientitos, ya ni el frío se siente También en el sur de nuestro continente se canta Y esta canción fue escrita por Víctor Jara A una bebida que se llama chicha Que aquí hay debate de dónde era ¿De dónde era? ¿Venezuela? ¿Bolivia? ¿Bolivia? No sé ustedes ¿De dónde es la chicha? ¿Venezuela? No ¿De Chile? ¿De Bolivia? ¿De dónde? Esta bebida es muy dulce Y hay una expresión que dice Que cuando no tienes importancia Tú no vales ni chicha ni limonada Y así se llama la canción Ni chicha ni limonada Del maestro Víctor Jara, chileno Me estoy echando un trago de mezcal Ni chicha ni limonada Un, dos, un, dos Arrénmese más pa' acá Aquí donde el sol calienta Si usted ya está acostumbrado Hasta tardan polteretas Y ningún daño le hará Estar donde las papas queman Y ningún daño le hará Estar donde las papas queman Usted tendrá De chicha ni limonada De la paz al mano Te abocarán Pasa pa' tu dignidad Usted tendrá De chicha ni limonada Que las papas al mano Se han tocado Estarán más pa' tu dignidad Fiesta ya ha comenzado Y la cosa esta que abre Usted quiere el masquerao Si la paz al mano se han tocado Estarán más pa' tu dignidad Y la cosa esta que le hará Y la cosa esta que le hará Y la cosa esta que le hará Cabeces de patillas Venga a remediar su mal Si aquí debajito el poncho No tengo ningún puñal Y si sigue hociconeando Le vamos a explotar Las pístolas y las lenguas Y todo lo demás Usted no está De chicha ni limonada Que las papas al mano se han tocado De la paz al mano se han tocado Caramba, sangma, 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 sangma Grupo Axtla Gracias Para que vean que no todo es tristeza Maestra, cántenos Bueno pues Vamos a regresar hasta España Con esta canción que es muy conocida Pero que también habla Del amor y del desamor Y del remedio para Curar ese mal del desamor Yo no sé por qué es tan recurrente Pero bueno No sé Marquitos por qué será Pero algo de cierto a detener Cuando el río suena algo Agua lleva, vamos a cantar esto de la quinta estación Un, dos, tres, cuatro A ver esa partita Para quitarnos el trigo Hace días perdí en alguna castilla La mitad de mi alma Aunque a esa altura Tu último centro no va a dar la pena Soy un, dos, tres, 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 cuatro No es que sea el alcohol, la leche bien despierta Es la mejor solución para el dolor de cabeza Hoy me siento tan alto en toda la vida aunque no te lo creas Aunque a esta altura tu último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos irán por las escaleras Y tras varios pequenas las nubes se dan pero el sol no regresa Y te quiero contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a esta altura tu último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios pequenas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios pequenas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios pequenas las nubes se van pero el sol no regresa Gracias Bueno, como que el tequila hizo un poquito de efecto por ahí, ¿verdad? En los vientos, Marquito Bueno, pues la siguiente merece un buen mezcal, ¿no? Hasta dos Hasta tres Sí, porque dice que el que mezcal bebe, nada teme, ¿verdad? Como dice Y para todo mal Mezcal Para todo bien Y para todo bien También Y cuando no hay remedio Pues un litro y medio Caramba, litro y medio Y si lo quiere pasar con alegría Mezcal con brujería Exactamente Y todo el día Vamos a echarnos unas copitas de mezcal Esta se llama copitas de mezcal Jesús Palacio Yo he venido de tierras lejanas Y he venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas Por eso mismo me quiero enborrachar Se me fue de mi lado la entrada Se me fue y no la puedo olvidar Sus recuerdos cuatro momentos me matan Pero soy hombre y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Todos vamos llorando un cariño Todos vamos llorando un amor En cada alma se esconde una pena Y en cada pecho se esconde un dolor Olvidar el amor que se esconde un dolor No es tan fácil pero hay que olvidar Y cuando ese cariño se muere Con otro nuevo volvemos a empezar Como dicen Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Ya de tanto sentir ya ni siento Ya ni pienso de tanto pensar Ya de tanto llorar yo comprendo Que hasta mis ojos se van a marchitar Que me sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Mis tristezas, mis dichas, mis penas Y hasta mi vida que supo envenenar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Terminada ganamos con ponernos a llorar Mezcal, mezcalito, bebida de dioses, elixir embriagador Regalas en cada traguito, la cura para el dolor que parte el corazón Hasta con cayeriño lo dices Marcita No sé por qué será, ni lo conozco Mezcalito, mejor le seguimos con mezcalito Pero Lila Downs le hizo una bonita canción, así que ha de estar muy bueno Brinda con el pensamiento Gotida lluvia de calor Mi culpa no vigí Es por mi culpa, Señor Bebí de tu memoria, aroma, tierra, agave y sol Yo soy la que le gusta este castigo mejor Un, dos, tres Gota, 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 gotita de mezcal Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Pero hay que cantar con este mezcal del bueno Pero hay que cantar con este mezcal del bueno Como toca la barrica de su cielo de Oaxaca Como toca la barrica de su cielo de Oaxaca Como toca el mezcalito, gusanito de tu boca Como toca el mezcalito, gusanito de tu boca Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar Tanto llorar, tanto vestirón, tanto mezcal, tanto llorar Tanto llorar Me pescilla el mezcalito, mezcalito de maguey Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también Me pescilla el mezcalito, mezcalito de maguey Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también La, 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 la La penca de ese maguey Su espina me está matando La penca de ese maguey Su espina me está matando Acércate chaparrita Que esta luz me está quemando Acércate chaparrita Que esta luz me está quemando Marrilla de palo santo Del gusano de espadín Marrilla de palo santo Del gusano de espadín Suena niña picotita Del sabor que yo bebí Suena niña picotita Del sabor que yo viví Cantaba llorón Cantaba llorar Cantaba llorar Tanto mezcal Tanto llorar Tanto tomar De pechuga mezcalito Mezcalito de maguey Pa' todo mal mezcalito Para todo bien de a pie De pechuga mezcalito Mezcalito de maguey Pa' todo mal mezcalito Para todo bien de a pie Cantaba llorón Tanto mezcal Tanto llorar Tanto llorar Tanto tomar Cantaba llorón Tanto mezcal Tanto llorar Tanto tomar Cantaba llorón Tanto mezcal Tanto llorar Tanto tomar Gota, gota, gota Gotita de mezcal 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 Gracias. Esto es de Lila Dance. Mezcalito. Y pues ya se va haciendo hora de que nos cierran esta cantina. Estamos por retirarnos. Están apagando las luces ya, ¿verdad? Ya nos están apagando las luces. Estamos echando la penúltima, la última. Pero quiero presentarles a los que estuvimos en esta bohemia, en esta noche, allá en el ARPA, el maestro Norberto González. ¡Bravo, Norberto! En el bajo, el maestro Alfonso Alfonso Nájara. En la batería, el maestro también Aldo Fidel. En las percusiones y en las cuerdas, Josué Cisneros. En los vientos de metal, el Benjamín del grupo, el querido Marco António, Marquito. En el piano, el maestro Juanito. ¡Aplausos para él! Que hoy anda disfrazado. En las voces, mis compañeros, el profesor Adolfo Rodríguez. También el maestro Antonio Horta. ¡Aplausos para él! Y la voz que engalana este grupo, también con su imagen, con su carisma, la maestra Marta Ramírez. ¡Aplausos para él! Tienen la primera voz, nuestro compañero Jonathan Gamboa. Y el que ha hecho esto posible durante 33 años, casi 34, que cumple el grupo Axtla, el director, el maestro José Luis Soto Fraga. Y no podemos irnos sin cantarle a la Huasteca. Somos el grupo Axtla. Y nos vamos a despedir con esta bonita canción que se llama El Que Reque. El whisky del agua ardiente, ¿cuál será el mejor licor? ¿Cuál será el mejor licor? El whisky del agua ardiente, ¿cuál será el mejor licor? El whisky del agua ardiente, yo digo que el agua ardiente, porque es el borrachador, que borracha el seje y vente, también el borrachador. ¡Que Reque! ¡Que Reque! ¡Que Reque! ¡Que Reque! Es buena la cervecita, para el que está desvelado, para el que está desvelado, es buena la cervecita. Es buena la cervecita, para el que está desvelado, para el que está desvelado, es buena la cervecita. Yo prefiero un tequilita, que es lo mejor palo hinchado, que es lo mejor palo hinchado, es buena la cervecita. ¡Que Reque! ¡Que Reque! ¡Que Reque! ¡Que Reque! ¡Que Reque! ¡Echale, échale! Cuando me pongo a tomar, de todo soy descendiente, de todo soy descendiente cuando me pongo a tomar. Cuando me pongo a tomar, de todo soy descendiente, de todo soy descendiente cuando me pongo a tomar. Mi padre es el aguardiente, mi padrino es el mezcal, el rifinido, mi pariente y el puque mano carnal que rejé. Que reque, que reque, que reque. Gracias por estar aquí, realmente apreciamos mucho el esfuerzo que hacen por venir con estos climas. Y vamos a despedirnos con una canción de tres de copas que se llama Esta Vida. Esta Vida, claro que sí. Gracias. Y bueno, vamos a poner el tono alegre que normalmente podemos hoy, jugamos a estar en una bohemia, jugamos a estar de partiendo entre amigos y finalmente ese juego se convirtió en realidad porque estamos de partiendo con nuestros amigos que son todos ustedes. Un aplauso para ustedes, por favor. Claro. Gracias por venir. Grandes amigos. Me hubieran avisado. Y la familia también. Porque nos dio mucho frijolín. Treinta y tres años, casi treinta y cuatro. Este grupo que se llama Grupo Axtla, treinta y cuatro años en escenarios en este país, en los Estados Unidos, dirigidos por el maestro José Luis Soto. Espero que hayan disfrutado esta noche. Estamos haciendo tiempo mientras afinan el arpa. No sé si se nota. Pero bueno. El clima, el clima también. Sí, hombre. Con estos frijecitos. A mí se me quitó. Yo quisiera tomar la palabra, pero más que hiciera un trago de mezcal. ¿Dónde está? Aquí puedo hacer mentiras, ¿verdad? Hay que presentarnos la primera. Hay en grande. Ah, de veras, sí es cierto. El primer... Habíamos olvidado que el primer concierto de uno de nuestros integrantes se está estrenando en este escenario del patio del quiso central. Pedimos un aplauso para él. El maestro Antonio Horta está por primera vez. El primero de muchos. Los que ya nos conocen decían, ¿y este de pelo largo quién será? Pues es el maestro Antonio Horta. Actor, músico. Actor también, claro. Todo en escucha muy bien. Listo. Vámonos a esta vida. A ver esas patinas. A ver esas patinas. Música Música Me gusta el olor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada, el hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer. Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la vista, pero yo le digo bien. Música 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 Me gusta escuchar la voz de una guitarra, Música 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 Música